¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Wendy Marian para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un videíto que ustedes me han pedido demasiado desde la última vez que hice un video como este del embarazo Ay, estoy temblando Que les voy a dejar mi Instagram por aquí por si quieren hablar acerca de este video allá en mi Instagram así que córranse para allá y mándenme captura de pantalla de que están suscritos al canal y voy a estarles respondiendo los DMs Bueno, como siempre yo me estoy enredando antes de comentarles acerca de qué va el video Pero bueno, el video del día de hoy va a ser llamando por segunda vez a Kimberly Loaiza Me han pasado por grupos de WhatsApp muchísimos numeritos y como siempre quiero probarlos frente a ustedes para ver si tenemos suerte esta vez Yo creo que la otra vez tuvimos suerte con uno que era muy parecida a la voz de ella pero bueno, no sé si era ella Así que vamos a intentarlo por segunda vez aquí enfrente de las cámaras A ver, ¿se imaginan que responda? Ay, me muero Pero bueno mis amores, como siempre antes de comenzar con la temática de este video tengo que mandarles saluditos especiales a mis unicornios favoritos de esta semana que son Y por último a Balu que tiene una página de fans para mí que ella es muy dedicada, muy bonita y tiene una creatividad hermosa yo la amo les voy a dejar su nombre de usuario en Instagram para que la sigan también se llama make-unicorn15 ella hace edits hermoso y le agradezco muchísimo por tanto apoyo Y bueno mis amores si ustedes quieren ser también unicornios favoritos la próxima semana lo único que tienen que hacer es mandarme capturita de pantalla de que están suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada así ya van a estar participando para el saludito de la próxima semana Y bueno mis amores ahora sí que sí vamos a comenzar con la temática de este video que me emociona demasiado quiero probar esos números ya a ver qué tal a ver si alguno funciona a ver si alguno es ay Dios mío qué nervioso y ya ya no me enredo más porque de lo nerviosa que está no sé ya ni qué voy a decir así que entra video bueno mis amores vamos a comenzar con el primer número que tengo aquí vamos a ver si tenemos suerte qué emoción le puse el altavoz para ver si existe ese número si buenas es que en Berlín no la noche es mi mamá ah está bien muchas gracias qué voz tan rara vamos por el segundo número yo creo que no vamos a tener mucha suerte no sé no quiero ser pesimista pero bueno vamos a intentarlo con el segundo número ese obviamente para nada era Kimberly la voz no se parece en nada pero bueno vamos a seguir vamos a seguir lo sentimos no responde sorry no answer lo sentimos no responde sorry no answer vamos a volver a intentar con ese número para ver si tenemos suerte y lo corre lo sentimos no responde bueno mis amores parece que ese número no va a coger la llamada pero bueno vamos a intentar con el tercer número y al final volvemos a intentar con este a ver si responden no 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 Buenas, es Kimberly. Me colgó, prácticamente no había terminado de hablar y me colgó, pero bueno, vamos a intentar con el cuarto número. Yo creo que la otra vez tuve más suerte, porque la otra vez como que habían voces que me recordaban mucho a la voz de Kimberly y yo decía, quizás, quizás es ella. Pero bueno, de estas ninguna se me ha parecido a la voz de Kimberly. Espero que este número sea ya el definitivo, por favor. ¿Qué? No entendí, ¿por qué salió eso? Yo creo que la verdad es que me han engañado en todos esos grupos. Los números que me han pasado no tienen nada que ver. No entiendo, no entiendo. Son grupos de fans y todo eso, pero me están engañando, por favor. Yo necesito llamar a Kimberly y hablar con ella, porque me encantaría, porque es un sueño, sería un sueño. Un sueño hecho realidad, por favor. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Hola. Colgó. Y esta sí me pareció. Ay, no sé, qué raro. ¿Intento de nuevo con este número o no? No sé. Es que, oh my god. Esta sí me parece. Esta sí me parece. Voy a intentar de nuevo, voy a intentar de nuevo. ¿Oyeron que raro sonó? ¿Por qué hizo eso? No entiendo Es como que sonó solo una vez Así súper rápido y se fue la llamada No entiendo ¿Intento de nuevo? Vamos a intentar de nuevo Una vez más y ya porque tampoco quiero molestar Es como que suena y se cae la llamada Está súper extraño esto Pero bueno No sé No voy a seguir intentando con ese último número Porque la verdad es que tampoco quiero ser insistente Y si no lo quieren coger es por algo Pero bueno La voz me pareció muy Pero muy semejante A la de Kimberly Y no sé Está un poco raro esto No quiero ni imaginarme Que era ella Porque de verdad que aquí mismo me muero Pero bueno mis amores Díganme si ustedes quieren que yo siga investigando Y siga buscando numeritos por ahí Y los pruebe frente a ustedes Entonces ver si tenemos suerte Y entre los dos Encontramos el numerito de Kimberly Sería súper emocionante Y sería wow Tremenda experiencia ¿Se imaginan que yo llame y ella hable conmigo? Me muero Me muero Bueno mis amores Díganme en los comentarios Que les pareció este video Si a ustedes les parece que Alguna de esas voces Se parecía a Kimberly O no Para nada Y esos números Los desechamos por completo Porque no Pero bueno Díganme ustedes Quiero ver sus comentarios Bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya encantado Si es así No olviden dejarme un like Y suscribirse Por aquí abajito En un botoncito rojo Que dice suscribirse No olviden que los amo muchísimo Bye ¡Gracias!